los colegios y sociedades que están presentes en esta transmisión. A poco más de un año de haber empezado esta pandemia, a nombre del presidente del Colegio de Pediatras de Yucatán, el doctor Miguel Flores Monreal, les externo nuestro deseo de que se encuentren en este momento gozando de salud en compañía de todos sus familiares. Y la noche de hoy me es muy grato poder saludar y presentarles a mi maestro y amigo, el doctor Rodrigo Vázquez Frías, que siempre ha sido colaborador de este Colegio de Pediatras de Yucatán. Él es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra que labora en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y es miembro de múltiples sociedades, tanto nacionales, sociedades médicas, tanto nacionales e internacionales. En esta ocasión va a platicar con nosotros acerca del COVID y las manifestaciones gastrointestinales en niños. Durante el desarrollo de la charla, pueden externar sus preguntas a través del chat para que posteriormente Rodrigo nos haga el favor de poder contestar las preguntas que puedan surgir de este tema. Pues bien, bienvenido Rodrigo, te damos las gracias. Adelante amigo. Adelante amigo. Adelante amigo. Muchísimas gracias, Hugo, por la invitación. La verdad es que saben que siempre, 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 siempre voy a decir que sí a Mérida. Y muchísimas gracias por la invitación a todo el comité organizador a esta sesión. Y también el agradecimiento para hablar acerca de un tema que obviamente se encuentra en boga, que es súper actual, para tratar de dar los mejores tips o la mejor información que tenemos disponible hasta este momento acerca de cuál debería de ser nuestro actuar frente a esta enfermedad desde el punto de vista gastrointestinal. Si bien es cierto, esta es una plática que es de interés muy en especial para el gastroenterólogo pediatra, pero es una plática de interés para el pediatra en general y para cualquier persona que se encargue de dar atención al paciente pediátrico, sobre todo porque tenemos que tomar en cuenta ciertos puntos por esta situación de pandemia, que tenemos que estar en alerta o por lo menos tenemos que estar pensando en las posibilidades diagnósticas para evidentemente poder hacer un diagnóstico lo más oportuno posible, que quizá el tratamiento va a ser el mismo, pero que nos lleva a entender un poquito mejor cuál es el comportamiento que está teniendo esta enfermedad o este padecimiento desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces vamos a hablar acerca exacto de la enfermedad por COVID-19 y cuáles son los síntomas gastrointestinales, por qué se presentan estos síntomas gastrointestinales en los niños. No tengo ningún conflicto de interés desde el punto de vista para el desarrollo de esta ponencia. Y bueno, como bien lo comentaba Hugo, al inicio a poco más de un año de que inició esta pandemia, creo que a todos nos queda perfectamente claro que desde un inicio identificamos que los síntomas respiratorios eran la pieza cardinal, eran las manifestaciones clínicas más evidentes y más claras para poder establecer el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de la infección por el virus de SARS-CoV-2. Obviamente esto junto con los síntomas frecuentes como era la fiebre, las mialgias, la fatiga, el dolor de cabeza que se colocan como las principales piezas diagnósticas o signos orientadores para el diagnóstico. Poco a poco fue saliendo la información y a lo largo de diferentes tiempos se fue viendo cómo cada una de las especialidades o de las ramas médicas o de los aparatos que componen nuestro cuerpo fueron sumando y se convirtió en lo que realmente es, es una enfermedad multisistémica que tiene la capacidad de afectar a una gran cantidad de diversos aparatos y sistemas en la economía humana, pero de especial importancia y no solamente porque sea yo gastroenterólogo, pero las manifestaciones gastrointestinales comenzaron a tener su justa dimensión. Quizá la primera de ellas sí tuvo que ver con el hecho de, aunque no es propiamente gastrointestinal o tradicionalmente no es gastrointestinal, porque sí propiamente sí lo es, la pérdida del sabor, la pérdida del olor que formaba parte de estos síntomas que de repente nos empezaron a extrañar y a llamar la atención, fue una de las principales manifestaciones gastrointestinales que empezó a aparecer. Sin embargo, creo que fue el hecho de que, de analizar los diferentes estudios de los reportes de casos, de los estudios de cortes que se tenían, que se demostró que estos síntomas gastrointestinales no eran para nada extraños, es decir, que si bien es cierto son menos comunes que los síntomas respiratorios, la verdad es que no son tan extraños de que se aparezca en estos pacientes. E inclusive la diarrea se puso como uno de los síntomas más predominantes desde el punto de vista gastrointestinal y se comentaba que en cierta o en muchas ocasiones los síntomas gastrointestinales, específicamente la diarrea, se encontraban en una fase prodrómica, es decir, antes de que las manifestaciones propiamente dichas respiratorias aparecieran. Y fue que aprendimos a lo largo de los últimos meses a entender que existe un síndrome prodrómico que no es que lo presenten el 100% de los pacientes, pero que antes de que se empiecen las manifestaciones respiratorias los pacientes pueden presentar fiebre, toseca, mialgias, fatiga y uno de ellos puede ser la diarrea. Y esta diarrea aparte llama la atención porque puede aparecer, como se había comentado, antes de que se empiecen los síntomas respiratorios, pero inclusive la diarrea puede estar presente sin que después se presenten síntomas respiratorios. Es decir, en los pacientes tanto en adultos como niños puede ser que exista que la única manifestación de la infección por el SARS-CoV-2 sean las manifestaciones gastrointestinales y entonces, hasta aquí lo que llevamos dicho es en época de pandemia y por lo menos en lo que siguen en los siguientes meses, cualquier evento de diarrea tiene que considerarse como uno de los diagnósticos diferenciales, la infección por SARS-CoV-2, ¿vale? Entonces, esto es sí o sí y esto existe un consenso a nivel internacional de que debe de formar parte del abordaje diagnóstico actualmente la infección por SARS-CoV-2 en cualquier paciente adulto o pediátrico que se presente con un cuadro de enfermedad diarrea y cargura. Sin embargo, no es el único síntoma gastrointestinal que se presenta, principalmente en este esquema derivada de información predominantemente de pacientes adultos, se ve que después de la pérdida del apetito, la diarrea es el síntoma más frecuente, síntoma gastrointestinal más frecuente, seguido de la náusea, del vómito, del dolor abdominal e inclusive algunos autores han referido pérdida de peso y estreñimiento. Pero lo que también hemos aprendido ya desde un punto de vista, viéndolo desde el gastroenterólogo, ya sea el gastroenterólogo de adultos o el gastroenterólogo pediatra, es que el SARS-CoV-2 o la enfermedad por COVID-19 ha presentado ciertas características o ciertas aristas en varios padecimientos que normalmente el gastroenterólogo o el gastropediatra está viendo de forma continua. Así, esperábamos que probablemente tuviera muchas manifestaciones o que pusieran un factor de riesgo muy importante a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y afortunadamente no fue esta la situación. Sí ha habido, ha habido pacientes, sobre todo pacientes con enfermedad de Crohn, en los cuales se ha demostrado que existen aparentes recaídas de sus manifestaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal y que se han asociado al momento propio en que está cruzando la infección por COVID-19. También ha habido varios reportes, inclusive en pacientes pediátricos, acerca de eventos de apendicitis, que no sabemos si es algo coincidental o verdaderamente es algo causal, es decir, que la propia apendicitis sea ocasionada por la infección de COVID-19. Algunos otros reportes acerca de manifestaciones de una enfermedad celíaca refractaria o bien en la parte hepática, la presencia de cuadros de hepatitis viral en el contexto de enfermedades hepáticas preexistentes o bien en el contexto de niños y de adultos previamente sanos que no necesariamente debutan, pero que dentro de su cuadro clínico manifiestan datos de hepatitis y que en algunas ocasiones ha habido datos para pensar y considerar la coexistencia de alguna hepatitis viral. Pero sobre todo en donde se puso más en jaque lo que teníamos que hacer como gastroenterólogos tiene que ver con los pacientes que tenían enfermedades autoinmunes, es decir, hepatitis autoinmune, algún otro tipo de enfermedades reumatológicas que tienen componentes gastrointestinales, en los cuales evidentemente sí hubo un incremento en las manifestaciones gastrointestinales de este tipo de pacientes. Y otro de los aspectos que a lo mejor en lo personal o por lo menos en el hospital acorde a los médicos que se encargan de ver directamente o que están de forma directa atendiendo a estos pacientes, no ha habido tantos casos o prácticamente ninguno, pero hay varios sitios que han reportado eventos de pancreatitis asociado a COVID-19. De tal forma que cualquiera de estos espectros en el contexto actual, cualquier paciente que se presente con una apendicitis, pancreatitis, un cuadro de hepatitis o de enfermedad o una, vamos, una reactivación de la enfermedad inflamatoria intestinal, tendrá también que considerarse el diagnóstico de SARS-CoV-2 o de infección por COVID-19 y por lo tanto se le tendría que hacer una prueba a este paciente. ¿Qué es lo que nos ha dicho la evidencia? Bueno, hay revisiones sistemáticas acerca de que las manifestaciones gastrointestinales están presentes, eso ya no se pone en duda. Lo que los nuevos estudios, al menos en estas revisiones sistemáticas, en pacientes adultos, y por eso les pongo aquí el sello, han demostrado que aparentemente cuando está presente una manifestación gastrointestinal, llámese diarrea, dolor abdominal o náusea, aparentemente esto se asocia con una mayor gravedad del paciente, pero ojo, no necesariamente significa que va a tener mayor mortalidad. Y eso es un punto importante porque hace a lo mejor unos ocho meses, esta misma plática la estaba diciéndole, a todo mundo le estaba alertando de que a lo mejor sí se incrementaba la mortalidad por el hecho de que se presentaba una manifestación gastrointestinal. Los diferentes estudios actualmente ya nos están diciendo que eso no es tan así. Pero cuando yo desmenuzo cuál manifestación gastrointestinal es la que jala todo este riesgo, aparentemente no es ni la pérdida de apetito, no es la diarrea como tal, no es la náusea, sino es el dolor abdominal. De tal forma que paciente que se presente con dolor abdominal tiene que diagnosticarse o tiene que descartarse que tenga una infección por SARS-CoV-2. Y si el resultado de la prueba para COVID-19 es positivo, ese paciente requiere una monitorización de forma continua porque tiene altas probabilidades de que pueda tener un curso mucho más grave, si no es que ya empezó con las manifestaciones de gravedad ese paciente. Vean también otros parámetros que se han asociado con una mayor gravedad tiene que ver con la elevación de las aminotransferasas, es decir, una afectación aparentemente hepática. Sin embargo, aquí también no queda muy claro si esto solamente es algo, es una asociación coincidental de que sea muy lógico que un paciente que esté más grave pues va a tener afectación a diversos órganos y sabemos que uno de los órganos en los cuales puede haber esta afectación puede ser el hígado y por eso concomitantemente estén elevadas estas aminotransferasas o que sea, o que sí exista una asociación causal de que aquellos pacientes que se presenten con una hepatopatía o que se presenten con una afectación hepática van a tener mayor gravedad. Sin embargo, esto no está del todo claro sobre todo en la cuestión desde el punto de vista de IVA. Pero ojo, esta es información proveniente de estudios de pacientes adultos que sabemos que es donde primordialmente ha estado afectado la cuestión de esta infección por SARS-CoV-2. Cuando uno se pone a analizar la información donde hay estudios tanto de pacientes adultos como de niños pues la información ya no está tan clara es decir, hay discrepancia entre si verdaderamente la presencia de los síntomas gastrointestinales es un factor de una enfermedad grave y por lo tanto no nos queda todavía muy claro al respecto de esta situación. Lo que sí sabemos es que conforme va sucediendo la historia natural del padecimiento y sobre todo la historia natural del paciente hospitalizado recordar que no necesariamente las manifestaciones gastrointestinales que se presentan a lo largo de este curso tengan que ser atribuidas a la infección por el virus de SARS-CoV-2. Puede ser que inclusive estas manifestaciones gastrointestinales puedan ser resultado del manejo implementado que aunque sabemos que esto es una infección viral sabemos que algunos protocolos establecen el tratamiento antibiótico por la sobreinfección que pueda ocurrir al respecto en cuestiones de neumonía o en algún otro tipo de manejo de tal forma que es factible y tenemos que recordar que los antibióticos tienen la capacidad de inducir o de incrementar el riesgo de desarrollar diarrea asociada antibiótico o inclusive algunas otras manifestaciones gastrointestinales. Entonces, tener en mente que en el paciente hospitalizado con COVID-19 que desarrolla manifestaciones gastrointestinales ojo, puede ser que sea un resultado del manejo instaurado. Lo que sí queda patente es que esta información en adultos es muy orientativa que sabemos que la mayor parte de los humanos que fueron afectados fueron pacientes adultos pero eso no quiere decir de ninguna forma que el paciente pediátrico no se haya afectado y pero lo que sí parece ser es que es mucho más prevalente que los pacientes pediátricos tengan manifestaciones gastrointestinales asociadas. Puede existir un subregistro porque muchas veces estas manifestaciones gastrointestinales sobre todo en los estudios iniciales no eran tomadas en cuenta y a lo mejor no se preguntaba o no se reportaba. Actualmente ya, como se tiene la conciencia de que existen manifestaciones gastrointestinales formando parte de las manifestaciones de la COVID-19, hemos visto en los últimos estudios que sí, en realidad, se ha habido un incremento en el reporte o en la prevalencia de las manifestaciones gastrointestinales. Pero en esta revisión sistemática se observa que hasta el 24, casi una cuarta parte de los pacientes pediátricos presentan manifestaciones gastrointestinales. ¿Vale? Entonces, esto sí es un punto que debemos recordar. Los niños sí presentan mayor proporción de manifestaciones gastrointestinales. Y en esta revisión sistemática específicamente para manifestaciones gastrointestinales en niños con COVID-19, es decir, ya dirigida completamente, en la cual se muestran los diferentes estudios o las diferentes series, las diferentes cortes de pacientes. Vean, hay estudios que son tan pequeños como una N de tres, están reportando tres pacientes, o algunos otros muy grandes como 291 pacientes, pero que cuando se hace esa ponderación se encuentra que el síntoma más frecuente es la diarrea en un 12%, nada despreciable, y un 6.4% se presenta con dolor abdominal. De tal forma que cuando yo voy sumando estos factores llega aproximadamente a ese 25% de manifestaciones gastrointestinales. Inclusive, cuando yo segmento y estratifico por tipo de paciente y me voy solamente en aquellos pacientes que desarrollaron la enfermedad, el PIMS, el denominado la enfermedad de activación inmunológica multisistémica, en este estudio multicéntrico latinoamericano en el cual se involucraron centros pediátricos de México, principalmente de la Ciudad de México, se encontró que inclusive en estos pacientes, vean, es muy consistente que el 24% de los pacientes presentaron manifestaciones gastrointestinales, al menos en algún momento durante su estancia y vean, cuando los sectorizan entre si fue admitido a la unidad de cuidados intensivos o no fue admitido, evidentemente, ahí existe una mayor proporción, hasta el 40% de los pacientes que son admitidos a la unidad de cuidados intensivos presenta manifestaciones gastrointestinales. Entonces, todo esto hace que vaya en consonancia con lo que se ve encontrado en el paciente adulto, parece ser que el paciente pediátrico que tiene manifestaciones gastrointestinales, sobre todo dolor abdominal, sí es un paciente que requiere una monitorización mucho más continua porque se asocia a mayor gravedad. En este estudio en el cual se trataba de identificar cuáles eran los hallazgos imaginológicos a nivel abdominal de niños críticamente enfermos que presentaban este PIMS asociado al COVID-19, se encontró que una buena proporción tenían un signo o un dato que hace mucho nosotros como gastrointestinales pediatras no observábamos en el paciente críticamente enfermo que es este engrosamiento de la pared colónica o inclusive de la pared del intestino delgado. Este engrosamiento flequimoso que es como tradicionalmente se conoce es muy sugerente de una enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho cuando nosotros observamos ese engrosamiento a nivel de la pared colónica sospechamos en que se pueda tratar de una colitis ulcerosa o que se pueda tratar de cualquier dato de enfermedad inflamatoria intestinal o bien en su defecto de algún tipo de enteropatía o sinofílica. Sin embargo ha habido varios reportes que han mencionado esta inflamación a nivel intestinal de tal forma que actualmente al día de hoy si a mí me preguntan cuáles son las manifestaciones clínicas gastrointestinales en pacientes pediátricos con COVID-19 o que me tienen que hacer pensar en que puede estar el paciente con una infección por el virus de SARS-CoV-2 serían diarrea náusea y vómito pérdida de apetito dolor abdominal apendicitis aguda invaginación intestinal neumatosis intestinal enteropatía perdedora de proteínas inclusive cualquier adenopatía mesentérica y esa iliocolitis flemónica que les había comentado cualquier paciente que se presente con alguno de estos signos síntomas o cuadros nosológicos tendrá que confirmar tendrá que descartarse o asociarse a que pueda estar cursando con una infección por SARS-CoV-2 y por lo tanto tendría que tomarle una muestra tendría que hacer el diagnóstico entonces por eso les comentaba desde un inicio que esto tiene que ser de divulgación para cualquier profesional de la salud que en su momento atienda a cualquier paciente pediátrico ahora ya sabemos si estamos claros si existen manifestaciones gastrointestinales hay cierta tendencia a pensar que cuando están presentes puede ser que tengan un curso un poquito más grave sobre todo cuando es dolor abdominal pero ¿por qué se producen estas manifestaciones gastrointestinales? la verdad es que hasta el momento no lo sabemos del todo bien es decir creo que ya a todo mundo le queda perfectamente claro este esquema el SARS-CoV-2 que es el virus que causa la enfermedad de COVID-19 es un tipo de coronavirus precisamente por esa imagen de corona radiada que tiene en la parte más externa y que corresponde a la proteína espiga esta proteína espiga se une de forma muy específica hacia un receptor y ese receptor es el receptor ECA2 o la enzima convertidora de angiotensina 2 esta enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra presente en una gran cantidad de tejidos o de sí de diferentes tejidos diferentes órganos distribuidos a lo largo de todo el cuerpo vean como pueden ser a nivel pulmonar a nivel renal cardíaco prácticamente en toda la economía del cuerpo humano pero de forma específica hay estos 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 receptores de la ECA2 distribuidos a nivel de todo el tracto gastrointestinal pero principalmente a nivel del epitelio del ilion y en la parte del colon esto es una inmunohistoquímica es decir estoy poniendo anticuerpos anti este receptor y lo que nos está mostrando es que este receptor está presente tanto a nivel del epitelio intestinal vean como se encuentra muy muy positivo pero también en los linfocitos de tal forma que sí hay una plausibilidad de que el virus de SARS-CoV-2 pueda llegar o que llega a esos este a esos a esos receptores y entonces se produce el proceso o se lleva a cabo el proceso de internalización específicamente este receptor de inhibidor de inhibidor de la enzima de de AC2 participa junto con otras moléculas específicamente para el transporte por ejemplo de triptofano es decir de aminoácidos neutrales y por lo tanto son o sea esta acción de este receptor tiene funciones muy importantes sobre todo para que las propias células intestinales produzcan péptidos antimicrobianos esto porque guarda una importancia porque el hecho de que esté funcionando de forma adecuada y coordinada esta enzima convertidora de angiotensina tiene un impacto sobre la microbiota intestinal y es factible que este desbalance en el funcionamiento y en la regulación por así decirlo de la microbiota intestinal puede ser que sea uno de los mecanismos que expliquen el por qué ocurren estos fenómenos de diarrea porque así como tal que veamos que existe un efecto citopático de lesión directa del virus sobre los enterocitos no es el mecanismo principal a través del cual está ocurriendo este proceso de lesión y que esa sea la explicación fisiopatológica de la diarrea además sabemos que se requiere también una serimproteasa transmembranal tipo 2 que también para que se pueda producir la internalización de este virus y que pueda hacer su proceso patológico bueno pues esta serimproteasa transmembranal tipo 2 que se abrevia TMPRSS2 también se encuentra presente a nivel intestinal entonces si hay mecanismos a través de los cuales nos puede explicar cómo este virus tiene la capacidad de llegar o tendría la capacidad de llegar e infectar el tubo digestivo sin embargo ante la falta de estos efectos citopáticos y de que no tenemos grandes lesiones de forma estructural y anatómica a nivel gastrointestinal es que todavía no sabemos si verdaderamente el tubo digestivo es un sitio de infección de tal forma que si la pregunta que les viene a la mente es yo podría infectarme o podría adquirir la infección a través de la vía digestiva no lo sabemos aparentemente no me puedo comprometer pero pareciera que no o sea no hay muchos datos para sospechar de esto pero no podemos descartarlo al 100% vale entonces vean como esta publicación inclusive de abril del 2021 es decir hace menos de un mes establece claramente que si las manifiestas o sea el tracto gastrointestinal es una fuente de infección o simplemente un sitio donde llega el virus y ahí está la verdad es que todavía no lo sabemos pero hasta el momento todos tenemos que guardar las medidas precautorias ante el manejo o ante el contacto de cualquier tipo de secreción gastrointestinal ya sea alta o con las heces porque inclusive hay varios informes en los cuales se ha demostrado como yo puedo o tengo mayor oportunidad de encontrar o durante mucho más tiempo de forma perdurable encontrar material genético del virus en muestras de heces que por ejemplo en muestras de esputo o en muestras de la propia salida esto tiene una pláusula o sea una lógica de cómo pudiera comunicarse entonces un proceso de nosológico una alteración a nivel pulmonar como a través de modificación de la propia de la propia microbiota que se encuentra a nivel de las vías aéreas y cómo se intercomunica con la microbiota que se encuentra a nivel gastrointestinal en lo que actualmente se conoce como el eje intestino-pulmón o microbiota intestino-pulmón o algunos otros microbiota intestino-pulmón microbiota porque sabemos que también el tracto respiratorio tiene una microbiota que se ve modificada y que estamos aprendiendo a identificar este modelo conceptual que nos está tratando de explicar el por qué o cómo ocurren estas manifestaciones gastrointestinales me dice que este virus independientemente de cómo lo haya podido adquirir en realidad el sitio de primo infección donde ocurre de forma inicial esta infección es a través de la vía respiratoria esto a su vez genera que estas propias partículas virales o estos virus estén viajando a través del torrente sanguíneo y llegue al tracto gastrointestinal donde ahí ocurran diversos procesos inclusive incrementa la apoptosis de los enterocitos que son infectados por estos virus pero que no es de forma muy generalizada y esto genera cambios a nivel local cambios en la microbiota cambios en la permeabilidad intestinal y que esto genera este incremento de o sea el liquigot incremento en la permeabilidad intestinal y por lo tanto un estado inflamatorio que a su vez abona todavía más a todo ese estado inflamatorio de activación inflamatoria a nivel sistémico vean como en este gráfico lo que estamos queriendo decir o mostrar es que la manifestación de la infección por SARS-CoV-2 es una manifestación o es una es una entidad eminentemente multisistémica pero que empieza o que la prima infección es a nivel respiratorio no tenemos todavía muchos datos acerca de los cambios que ocurren a nivel de la microbiota intestinal sabemos de forma muy somera muy grosera muy muy superficial que hay diferencias en la diversidad es decir se acuerdan seguramente cuando hablamos de microbiota decimos una de las características buenas o benéficas de una microbiota aparentemente sana es que tenga diversidad en estos estudios en los cuales se ha comparado las heces de pacientes controles es decir controles sanos pacientes con COVID-19 y pacientes por ejemplo con neumonías por H o infecciones por virus de influenza H1N1 se ve que existen diferencias entre los controles sanos con el resto de los pacientes que tengan ya sea COVID-19 o H1N1 estos índices cuando ustedes los vean que son índices de Shannon o índice de Chao son índices que nos están indicando que tanta diversidad en esa muestra de microbiota existe mientras mayor sea este índice es decir mientras más altos estén llegando los valores quiere decir que hay mayor diversidad por lo tanto lo que nos está mostrando este esquema es que por ejemplo el paciente con COVID a diferencia del control sano tiene menor diversidad pero tiene todavía menos diversidad por ejemplo la infección por H1N1 esto simplemente es algo muy descriptivo todavía no sabemos qué va a significar o qué tiene qué relevancia tiene lo que sí pone o lo que sí estamos aprendiendo a identificar es que hay ciertas cepas bacterianas o ciertas cepas de arqueas o cepas de la microbiota que están predominantemente más frecuentes o más sobre representadas en el paciente con COVID algunas otras menos representadas en el paciente por ejemplo en el paciente sano y entonces esto nos permitirá esperemos todavía no lo sabemos muy bien probablemente identificar un perfil de microbiota gastrointestinal que esté asociado con la infección por COVID y que por lo tanto pueda ser un blanco terapéutico no solamente o bueno no necesariamente dirigido hacia tratar la infección por COVID-19 sino probablemente a minorar los efectos negativos sobre la microbiota esto solamente es otro tipo de su complemento del pasado simplemente otros grupos bacterianos se han tratado inclusive de hacer ciertas asociaciones entre ciertas especies de esta microbiota con ciertos estudios o parámetros de laboratorio esto yo creo que mucho más de forma exploratoria que necesariamente de una cuestión desde el punto de vista explicativo pero bueno se están haciendo estas investigaciones a nivel mundial tratando de identificar si hay ciertas especies bacterianas que a través del estudio de la microbiota podría ayudarme a identificar una cierta asociación de esta disbiosis pero bueno todo esto para qué o sea qué es lo que quiero transmitirles que sabemos actualmente que existe un proceso de a nivel gastrointestinal es decir hay una disbiosis en esa microbiota en los pacientes con infección por COVID-19 caracterizada por una disminución de la diversidad una disminución de las bacterias benéficas y un incremento de los patógenos oportunistas ¿cuáles? pues todavía estamos muy muy pronto para poder decir qué tipo de bacterias son las que predominantemente están pero obviamente pues bacterias como clostrilloides o coprobacilos se asocian positivamente con una gravedad por ejemplo en el COVID-19 y una disminución en otros pacientes en otros grupos bacterianos como bacteroides o batus pues están asociados con una menor severidad o gravedad de la enfermedad de COVID-19 y afortunadamente y recordar en el en nuestro microbiota no solamente tenemos bacterias también tenemos hongos y afortunadamente ya se están haciendo cada vez más estudios para investigar ese micobioma y también lo que estamos aprendiendo a identificar es que hay ciertos grupos de estos hongos que se encuentran asociados con una peor desenlace o con una mayor gravedad en estas manifestaciones clínicas sin embargo todavía estamos esto es muy exploratorio todavía no podemos apresurarnos o aventarnos a establecer ciertas cuestiones de ah pues cuando está elevado tal aspergilus flavus esto significa que el paciente va a tener mayor gravedad ¿por qué es importante esto? bueno pues porque evidentemente están con estos pacientes que se pueden llegar a presentar hasta en un 15-20% con enfermedad diarreica pues se antojaría tratar de utilizar algún probiótico como adyuvante para el manejo de esa diarrea aguda sin embargo hasta el momento pareciera que bueno más bien hasta el momento no tenemos ningún tipo de indicación de uso de probióticos de forma diferente o de forma específica para el manejo por COVID-19 si nosotros de forma habitual estamos manejando en una enfermedad diarreica aguda que establecemos el plan de hidratación oral y la realización temprana tal como nos los dicta la organización panamericana de la salud y en la cual podríamos llegar a considerar el uso de un probiótico podríamos llegarlo a hacer pero no con las miras o estar esperanzados de que el probiótico es el que va a ir a tratar de mejorarnos nuestra situación de la microbiota o inmunológica y que por lo tanto estaría tratando como tal al COVID-19 la asociación internacional la asociación científica internacional de probióticos y prebióticos se ha promulgado que hasta el momento no existe ninguna evidencia que avale el uso de algún pre o algún probiótico para la prevención o el manejo de la infección por SARS-CoV-2 pero se puede manejar la enfermedad de rey afortunadamente vean hay una gran cantidad más de una decena de estudios que actualmente se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo incluido México dos estudios de estos en los cuales se está investigando ya sea una cepa o un conjunto de cepas para ver si esto va a tener alguna repercusión en la prevención o en el tratamiento de manifestaciones gastrointestinales o de modificaciones en la microbiota de pacientes enfermos o que bueno o con la infección de COVID-19 ya había comentado que si parece ser que si hay una afectación a nivel hepática sin embargo pareciera que igual este no es el sitio de acción o es el sitio citopático donde el virus va a ir dirigidamente a causar una lesión sino aparentemente el daño que ocurre a nivel hepático es más secundario del daño inmunológico o o sea resultado de esa activación inmunológica más que de una citotoxicidad directa o bien por una lesión mediada por los propios medicamentos pero de que existe el receptor para el virus a nivel de los hepatocitos y de los colangiocitos la verdad es que sí sí está presente sobre todo a nivel de los hepatocitos tal forma que no puedo descartar al 100% un efecto citopático dirigido de este virus ahora bien desde el punto de vista nutricional una de las preguntas que salieron desde la semana uno es que voy a hacer con las mamás que estén lactando que tengan infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 la verdad es que no ha cambiado mucho de la información al principio y esto mucho derivado de la infección o del antecedente que se tenía de la infección por el SARS-CoV-1 las recomendaciones en su momento para ese virus era de que el niño probablemente o sea que la mamá no debería de dar leche materna durante este periodo sin embargo para el caso del SARS-CoV-2 y desde formas muy o sea desde tiempos iniciales y hasta el momento actual si ustedes se meten a la página de la Academia Americana de Pediatría donde vienen las preguntas sobre estas cuestiones te ponen claramente que los estudios no han encontrado este SARS-CoV-2 en la leche materna si lo han encontrado o sea si está si se puede llegar a encontrar pero que sea infectante o que sea uno de los mecanismos a través de los cuales ocurra el proceso infeccioso todavía no no se ha encontrado ningún estudio la verdad es que la evidencia es muy baja de este virus a nivel de la leche materna desde el grupo de de nutrición de la sociedad latinoamericana de gastroenterología el cual co-coordinó junto con la doctora Liliana Ladino nos promulgamos desde etapas muy tempranas para decir oigan tienen que seguirse lactando y si tienen que seguir recibiendo leche materna obviamente tomando algunas medidas de bioseguridad en la cual pues claramente ustedes pueden ver que son las mismas medidas de siempre usar barreras físicas o sea una mamá que tenga infección por SARS-CoV-2 tiene que utilizar cubrebocas se tiene que lavar las manos de forma frecuente y limpiar y desinfectar los utensilios utilizados en el caso de antes del contacto con este virus pero resultado de revisiones sistemáticas bastante recientes aún sin evidencia de que la leche materna sea una fuente de infección para ese lactante incluso hay ciertos estudios que están apuntando a que como sucede en múltiples otras enfermedades no nos debe de sorprender a los pediatras la leche materna pueda ser un vehículo de recibir anticuerpos que protegerían para esta enfermedad entonces hay diferentes niveles de subunidades S1 o sea de anticuerpos spike S1 y S2 inclusive de anticuerpos núcleo para la núcleo cápside que protegerían a ese sujeto o a ese niño perdón para la infección por SARS-CoV-2 vean como los niveles estos niveles de IGA están muy altos cuando se han demostrado que son hijos de mamá o sea son muestras de leche materna de mamás que han cursado con infección por SARS-CoV-2 entonces de forma muy lógica podría pensarse que la propia leche materna sería un vehículo de una inmunoprofilaxis pasiva a través del paso de estos anticuerpos ahora bien existen aspectos nutricionales en el niño ya no estoy hablando del recién nacido sino un niño cualquier paciente pediátrico que cursa con una infección por SARS-CoV-2 la verdad es que en cuanto a manejo la verdad es que no hay diferencias entre las recomendaciones que se dan para cualquier paciente pediátrico que esté en una situación crítica es decir se tienen que manejar de las mismas cuestiones o los mismos parámetros si es una fase aguda si es una fase de estabilización o si es una fase de recuperación la única consideración que hacen es que probablemente en un paciente en la fase aguda aquel paciente que no pueda recibir una alimentación enteral pues tendría que o sea no necesariamente tengo que atacar de forma directa o de forma inmediata con el uso de nutrición parenteral y coinciden a manera de recomendación que probablemente después de la primera semana es cuando ya se debería de considerar el uso de la nutrición parenteral pero ojo esto es muy similar a lo que normalmente están las guías para el manejo de un paciente pediátrico en estado crítico lo que si se sabe es que hay un riesgo mucho más importante de tener alteraciones que lleven a un paciente a una unidad de cuidados intensivos sobre todo que desde el punto de vista nutricional y tiene que ver con la obesidad vean como en los diferentes estudios realizados en población pediátrica queda patente que la obesidad infantil es un factor de riesgo para gravedad en los pacientes entonces imagínense un niño que llega con obesidad y con dolor abdominal ese es un paciente que no no fácilmente vas a regresar a su casa sino que tienes que estar vigilando y probablemente lo vas a internar porque tiene alto riesgo de complicarse obviamente se antoja dado las manifestaciones de explosión inmunológica y porque sabemos que hay nutrimentos que tienen la capacidad de pues tener algún papel o alguna algún papel inmunomodulador se antojó en múltiples protocolos de atención la administración de vitamina C altas dosis de vitamina E de vitamina D de zinc pero la verdad es que poco sabemos hasta el momento no hay estudios que puedan corroborar los verdaderas la verdadera eficacia de el uso de todas estas alternativas vean mucho de la información de por qué utilizarlo proviene de pacientes adultos en el cual por ejemplo en esta revisión sistemática se identificó al menos un estudio en el cual se muestra que dosis altas de vitamina C tienen la posibilidad de tener un efecto eficaz para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad ni siquiera tiene que ver con un paciente de SARS-CoV-2 pero que bueno podría llegar a tener un efecto protector para esas manifestaciones respiratorias graves y se ha trasladado o se ha traslapado esta información para ver si pudiera llegar a ser útil pero la verdad es que no tenemos mucha información todo parece indicar que dar grandes dosis de estas vitaminas no confiere mayor efecto positivo pero que si sabemos o identificamos que exista insuficiencia o deficiencia de ciertas vitaminas vale la pena dar o cubrir esta insuficiencia o darle tratamiento a esta deficiencia o esta insuficiencia vean como en este estudio en el mismo estudio en el cual se identificó pacientes niños con COVID-19 se encontró una buena proporción de pacientes en los cuales existe deficiencia de vitamina D no sabemos si esto es secundario a la propia infección por SARS-CoV-2 obedece a ese incremento en la deficiencia de vitamina D que estamos viendo inclusive en Latinoamérica países como México en los cuales considerábamos antes que no existía o que no era posible que hubiera insuficiencia o deficiencia de vitamina D bueno pues nos estamos dando cuenta que no que una buena proporción de niños y sobre todo de adultos tienen deficiencia o insuficiencia de vitamina D por lo tanto si valdría la pena en el manejo de estos pacientes ya sea suplementarlo y si tenemos la posibilidad de hacer la medición para con base en eso tomar la decisión de suplementarlo a las cantidades adecuadas en pacientes internados o pacientes en el manejo de cualquier paciente pediátrico con SARS-CoV-2 es algo que se debería de hacer pero vean como las recomendaciones de alimentación y nutrición a nivel general establecen que pues no debemos de hacer una suplementación masiva y a grandes dosis sino simplemente las vitaminas que tendrían que recibir tiene que recibir una dieta pues lo más normal lo más diversa posible si esta es factible de poder ofrecer a este paciente por lo tanto manera de conclusión y para darle por término y pasar a las preguntas decirles que bueno todavía nos falta mucho por aprender pero de que hay manifestaciones gastrointestinales en los niños con COVID hay manifestaciones que el dolor abdominal parece representar un factor de mal pronóstico puede haber afectación hepática sí pero puede ser que no sea necesariamente o causada directamente por el virus SARS-CoV-2 hay cambios significativos en las comunidades microbianas en pacientes con COVID-19 y que esto que repercusión tiene todavía no lo sabemos todavía no hay una indicación o evidencia del uso de los probióticos esperemos que sí podamos llegar a contar con algún tipo de evidencia que el manejo de la diarrea aguda o de la sintomatología en los pacientes con COVID-19 es igual al manejo por otras causas virales no suspender leche materna y dar una alimentación diversa y completa estar al pendiente de que cualquier manifestación gastrointestinal al momento actual es COVID-19 hasta no demostrar lo contrario muchísimas gracias y estoy abierto a las preguntas por si así existiera muchas gracias muy bien Rodrigo muchas felicidades sin duda alguna una revisión sumamente extensa de la literatura de lo más actual que hay sobre el COVID-19 las manifestaciones gastrointestinales muchas felicidades como te caracteriza siempre la revisión de la literatura de tu parte es extensa sin duda la afección digestiva que tenemos por esta pandemia pues tiene un poco o se había creído en un momento que tenía mucho menos relevancia que las afecciones respiratorias pero con lo que tú has expuesto en este momento pues tenemos que pensar en COVID-19 cuando se presenta alguna manifestación de tipo gastrointestinal en los niños y vamos a la sesión de preguntas aquí tenemos en cuanto a la en cuanto a la transmisión que se ha visto en algunas publicaciones sobre la vía fecal oral del virus aquí preguntan que si la eliminación del virus COVID-19 se ha encontrado en la fase aguda pero también en la fase de convalescencia y en estos últimos pacientes convalescientes mucho tiempo después de haberse recuperado la enfermedad aguda han sido positivos para el virus en las heces fecales y preguntan que en las anteriores epidemias de coronavirus se había mencionado riesgo de transmisión fecal a susceptibles y el riesgo de contagio en especial a los pediatras que manejamos a estos pacientes ¿no? ¿Cuál sería tu opinión sobre este punto y qué cuidados o qué precauciones sugerirías tú se deberían de tomar en cuenta para los colegas y el personal médico que ven pacientes ¿no? muchas gracias es una muy buena pregunta que ojo no tengo la suficiente evidencia científica para poder corroborar todo lo que les voy a decir es mucho lo que yo pienso o bueno de lo que yo de la impresión de lo que he leído ¿vale? no podemos al momento actual poder corroborar que esa esos viriones que estamos encontrando o ese material en realidad lo que encuentras es material genético que se está presentando a nivel de las heces sea infectante o se puede infectar no nos queda todavía muy claro que la vía gastrointestinal sea una vía infecciosa pero en lo que nos averiguamos y empezamos a saber tenemos que tomar todas las precauciones todo parecería indicar que probablemente no pero tenemos que tomar las debidas precauciones ¿qué precauciones? pues obviamente estar en contacto con cualquier tipo de secreción de este tipo de pacientes exigen los cuidados que ustedes saben perfectamente que tenemos que tener de hecho se ha proclamado y a lo mejor fue algo que ya no mencionamos pero se ha proclamado como la realización de estudios endoscópicos tendría que realizarse con mucho mayor cuidado y hay ciertas directrices que se tengan que seguir tomando en cuenta o preparándonos por si esta fuera una vía infecciosa que no parece ser ¿vale? entonces no o sea el mensaje que les quiero dejar es aunque parece ser que la vía gastrointestinal no es una vía infecciosa hasta el momento tomémoslo como que si fuera es igualmente infecciosa que la vía respiratoria y tomemos las mismas precauciones o medidas precautorias que van a ser las mismas ponerse un cubrebocas lavarse las manos y estar pareciera que el contacto en la ropa no es la vía a través de la cual está sucediendo esto ¿vale? es más por cuestiones de aerosoles de acuerdo perfecto yo creo que la mayor parte de las de las dudas que puedan surgir en tu exposición pues se fueron contestando todas yo te preguntaría hablabas de los probióticos que hasta ahorita la evidencia científica pues no hay una recomendación clara para decir si cierto tipo de probióticos pudieran ayudar a las manifestaciones principalmente de la diarrea en los pacientes por COVID en tanto esto se va aclarando y puede haber una sugerencia más contundente ¿cuál sería tu recomendación para los colegas en relación a los probióticos si hay una cepa en especial ¿no? claro entender que si lo que estamos tratando como todos los del mundo de los probióticos tú tienes que tener el concepto de cepa especificidad es decir ¿qué cepa voy a utilizar para qué entidad? si tu mente o sea si tu objetivo es tratar la enfermedad diarreica asociada que está cursando el paciente lo puedes utilizar o considerar como un manejo adyuvante ¿qué cepas? pues predominantemente las cepas que tienen un sustento científico que haya demostrado que te da el respaldo de que tiene cierta eficacia el hecho de que no existan estudios en todas las cepas no podemos asegurar que no sirvan pero obviamente me siento mucho más cómodo y más confiado de utilizar cepas probióticas que tienen los estudios que ha demostrado que puede llegar a utilizar entonces mi recomendación es si yo estoy en mi mente pensando que voy a poner un probiótico para curarlo del COVID estoy equivocado no tengo información al respecto pero si lo estoy utilizando como un tratamiento adyuvante para el manejo de la diarrea lo puedo llegar a considerar y a lo mejor utilizar de las 3 4 cepas que tenemos disponibles y que han demostrado seguridad en los pacientes inclusive inmunocomprometidos entonces lo podemos llegar a utilizar sin problema perfecto muy bien aquí hay otra pregunta en un paciente que presenta solamente manifestaciones clínicas gastrointestinales ¿cuál sería la prueba de laboratorio ideal a realizar para el diagnóstico de COVID-19? Una pregunta sumamente inteligente porque uno podría pensar si nada más tiene manifestaciones gastrointestinales será porque no tiene virus en la parte o en la vía respiratoria que es en donde le estamos haciendo tomando las muestras la verdad es que no tengo una respuesta muy clara se tendría que seguir haciendo o sea las pruebas que establecen actualmente que tenemos disponibles son para realizarlo en la vía respiratoria ¿no? o sea la prueba del antígeno o sea la prueba rápida o la prueba de PCR no están no tiene ninguna validez el que yo con una muestra de S y ahí aplique una muestra de RNA para identificarlo porque no sabemos eso que signifique entonces a pesar de esto tendríamos que seguir haciendo la misma las mismas pruebas ya sea una prueba de antígenos de forma rápida o una prueba de una PCR para el virus de SARS-CoV-2 ok y en relación a estas enfermedades de tipo autoinmune que comentabas ¿cuál sería el riesgo en estos pacientes de tener mayor gravedad por infección por COVID? mira la verdad es que no está pareciendo que tenga mayor riesgo los reportes aislados que existen de los pacientes que tienen este por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal nos ha mostrado que no ha habido mayor tasa de residivas o de que estos pacientes se pongan mal inclusive nos daba miedo hasta si debían de continuar o no con el tratamiento sobre todo por ejemplo mis niños tuve una paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que le estamos aplicando infleximar de forma recurrente y que pues para entrar al hospital se le pide una muestra y salió positiva o sea tenía una muestra y una prueba positiva es decir tenía una infección completamente asintomática y la verdad es que no suspendimos el bolo de infleximar entonces se sospe... o sea de forma teórica se pensaba o se hipotetizaba que iba a poder tener este gran incremento no estoy diciendo que no suceda se ha habido algunos reportes ahí de que el paciente se ha puesto un poco mal pero no en esta gran dimensión como se había sospechado antes y las manifestaciones gastrointestinales pues todas las vemos en el consultorio en el día a día ¿qué debemos de hacer? ¿cuál sería nuestra nuestra manera de actuar con los papás las recomendaciones o la forma de abordar al paciente en el caso de un paciente que tenga por ejemplo dolor abdominal ¿no? Tiene que ser el mismo abordaje que das de forma natural agregándole prueba para prueba para COVID o sea es exactamente lo mismo ¿vale? y es prácticamente o sea si juntamos manifestaciones gastrointestinales y de repente viene entonces el dermatólogo y viene el hematólogo pediatra entonces cada uno empieza a abonarle a cada una de las cosas que finalmente resulta que todos los pacientes que estás viendo tendrías que tomarle prácticamente una prueba para SARS-CoV-2 pero esto es porque el nivel ahorita del conocimiento que tenemos no ha permitido discernir claramente qué cosas hay una verdadera asociación o relación causal y cuál es simplemente que ha sido coincidencia a lo largo del tiempo es factible que a lo mejor en un año o hasta dentro de dos ya estemos dando una plática donde te diga oigan ¿saben qué? ¿te acuerdan cuando le tomábamos muestra de COVID a todos los pacientes? pues no resulta que nada más este, este y este verdaderamente tienen una asociación causal directa de infección con la sintomatología pero hasta que lleguemos a ese papel ahorita en este momento todos los pacientes tendrían con esas manifestaciones gastrointestinales sobre todo diarrea dolor abdominal tendrían que tener muestra o detectar SARS-CoV-2 perfecto perfecto pues vamos a checar acá si hay alguna otra pregunta si alguien más puede quisiera preguntar algo de forma abierta puede hacerlo aquí en el chat a ver permíteme acá dice mira de acuerdo a los síntomas agudos y crónicos hay evidencia de reactivación del virus o evidencia de que sean síntomas crónicos en cuanto a los síntomas gastrointestinales te felicitan por la excelente ponencia muchas gracias no entiendo muy bien la pregunta en el aspecto de si las manifestaciones gastrointestinales tienden a cronificarse o no entendí muy bien bueno preguntan específicamente si de acuerdo a la sintomatología hubiera si es aguda crónica hay evidencia que se pueda reactivar el virus en cuanto a los síntomas gastrointestinales que yo sepa no pero es algo que se tiene que investigar o sea se tendría que investigar que tenemos que estar al pendiente pero que yo sepa no ok pues si de alguna forma pudieran ser síntomas crónicos los síntomas gastrointestinales por la misma infección de COVID eso o sea por eso son diferentes preguntas o si ciertos síntomas gastrointestinales van a tender a cronificarse por el hecho de la infección por SARS-CoV-2 no lo sabemos el ejemplo típico que estamos observando es nosotros estamos acostumbrados por ejemplo a la enfermedad diarreica aguda por rotavirus que normalmente duraba tres o cuatro días lo que estamos viendo ahorita ya después de unas campañas de vacunación bastante buenas eficaces de vacunación para rotavirus es que estamos viendo que los eventos de diarrea aguda están tendiendo a durar más porque ahorita creemos que es norovirus el agente causal entonces norovirus tiende a generar una enfermedad diarreica mucho más prolongada que sobre todo en el paciente desnutrido tiende a hacerse persistente si hacia allá va dirigida la pregunta con COVID que la infección de COVID genere cuadros diarreicos prolongados no lo sabemos pero no sonaría tan imposible que pudiera ser tan descabellada la idea así es pues bueno no tenemos más preguntas por aquí por el chat y en la parte de preguntas abiertas tampoco Rodrigo yo te quiero agradecer tu disponibilidad y como siempre pues la magnífica ponencia que nos has otorgado el día de hoy y te doy el espacio para que puedas despedirte de la audiencia muchísimas gracias Hugo de forma personal gracias por la invitación gracias a Mike también por la consideración gracias a todos ustedes por estar a esta hora oyéndome hablar de forma tan apasionada y la verdad es que ya necesito irme para Mérida algunos días eres bienvenido aquí lo sabes muchísimas gracias te agradezco Rodrigo pasa buena noche hasta la próxima hasta luego un abrazo bye